El día de hoy en Rube vamos a estar jugando en mi slot, SUGARUSH. Recuerden que si quieren depositar link a ZILUM CCO dentro de Rube cuando se registran pueden llegar hasta 80 dólares gratis, tienen el Rube Play si no me equivoco que se llama, o el Rube Cashback. Bueno no me acuerdo el nombre, pero en resumen tienen la posibilidad de ganar 80 dólares gratis. El día de hoy vamos a estar haciendo tiradas en el SUGARUSH. Es mi slot, es más conocido a mis manos que tengo, así que vamos a ver qué tal nos va. Voy a hacer una tirada de 20 dólares obviamente comprando bonus, así que vamos a tantearla. ¿Cómo funciona esta? Bien, tienen que estar los mismos símbolos, en este caso 200 de gomas o símbolos, conectados y tienen que estar mínimo 5. Lo que pasa cuando compras bonus es que se va guardando en el mapa y durante las tiradas que tengas en el bonus se va a ir en el fondo donde se va rompiendo, se van acumulando multiplicadores. Ese multiplicador subo un por 2, por 2, por 4, por 8, por 16, por 32, etc. De esta manera hace momentos que en determinados cuadrados hay multiplicadores como 124, perdón 128, 256, ya a ver 518. Hay multiplicadores realmente buenos, pero esta tirada fue muy mala. Che, me rompió mal esta tirada. La verdad que ahora, si me hagan un par de rojos, conecta. No conectó. Última tirada de 20 dólares, conseguí literal un dólar. Bueno, acá conecta los verdes y acá ya está, hasta acá llegó, hasta acá llegó un dólar de 20. ¿Qué significa esto? Que nos mató. Literal, nos mató. Voy a hacer una locura. Voy a comprar ya una de 100. Me nacieron ya una de 100. Sí, porque en la primera mató demasiado. O sea, que ahora pueden tirar el trigger tranquilamente. Recuerdo que estamos jugando en Rubet, gente, bien. Eh, código Asylum CSV dentro de Rubet me ayuda mucho. Van a hacer que les traiga mucho más videos de la página. Próximamente con sorteos inclusive, así que, ojo. Y primeras tiradas, muy mal. Muy mal las primeras tiradas. 5 tiradas no me conectó a ninguna nada. Che, amigo, creo que es, creo que nunca vi que las 10 tiradas no conecten nada. Bueno, ahí conectó. Pero, ¿qué es? Ah, conecta ahí, conecta ahí. Tienen que haber verdes, naranjas, bien verdes. Tienen que haber pitos acá arriba, rojos. Piquitos, bien. Baja los rojos, conecta más rojos. Más rojos, bien. Y hasta acá llegó. Bueno, me conectaron bastantes en una. Volví a conectar violetas. Violetas. ¿Conectan violetas, creo? No, bajó de más. No, conectó perfecto. Y hasta acá llegó. Ahora sí. Ahora sí se va hasta acá. Pero bueno, en las tiradas que no me pago nada antes me la pago en estas dos. Vamos, ya tengo por 16 ahí, guarda. Tengo dos por 16. Que son buenos y obligados. Mirá, me los agarró uno. Mirá cómo subí este, 120. Guarda. Ojo con este, 70 dólares. Conecta los rojos ahora. Conecta los naranjas. Ay, ay, ay. Violetas, naranjas. Ay, 240 dólares. Qué locura. No pago nada de las primeras. Literal, las primeras no pago nada. Y una tirada de 100 ganó de 240. Perfecto, nene. Le bajamos la vez tiraditas de 80. Va a ser un par así, 3 o 4. Hasta que no pague más. Se podría decir que son económicas. Se podría decir, aunque no lo son realmente. Pero vamos a decirles. Ay, faltó un rojito más. Bueno, viene esta combineta. Naranjas. Pitos. No, vos estos pitos. Estos son pitos. Necesitamos pitos. Necesitamos pitos, ¿no? ¿Qué frase más extraña? Bueno, le faltan unos malos rojos para conectar. Acá no conecta nada cuando baja. Parecía que hace una tirada muerta esta. Tirada muerta de 80, 10. Nuevamente compramos un 80. Comenzamos conectando arriba. No es la mejor conexión del mundo. Pero bueno, es importantísimo comenzar conectando. Verdes. Bien los verdes, bien los cosos. Acá naranjas. Tienen que coger naranjas. O sea, no bajó ni un puto naranja. Necesitamos naranja nomás y no bajó uno solo. Pero conectan ahora los violetas. Cuando bajen, no. No conectó los pitos. Faltó uno ahí. Pensé que conectaba. Bueno, bien. Guarda los rojos. Tienen que bajar muchos verdes. Pero bien, 22. Recuerden que pusimos verde de 80 dólares, ¿ok? O sea, guanos de 80. Violetas. Violetas. Bueno, tienen que bajar un par de naranjas. Un par de rojos. Un par de rosas. Un par de rosas. Bueno, ahora ya nada. Acá morí. 13. Nice. Sumamos. Nada. Nada. Bueno. 48 sesenta. 38. Bueno. Bueno, 28. Ni tan mal. No le conecto nada. Me espagó la tirada, literal. Voy a hacer... Voy a hacer los 80 hasta que me mate y ahí les juego linda de huella. Les juego 200, 300. Juega alguna tiradita así. Bueno, ahora vamos a ver cómo comenzamos con este. Tiradas rápidas. Comenzamos bien, pero lo malo que iba a ser que murimos acá. No. Ahora sí murimos acá, creo. Y bajan violetas. Que no bajó ninguno. Que no bajó ninguno. Ay, mucho naranja había ahí. Había demasiado naranja. Ay, ay, ay. Ay, esta puede ser que se venga el aumento ahora. Puede ser que se venga el aumento. Porque no me está pagando nada. Un verde acá. Un verde acá. Un verde acá, dame. Un verde ahí. Sí, me conectaba todo. Violetas. Violetas, dame. Que tampoco me dio ni un retriever ahora que pienso. No estábamos tan bien como comenzaba. 20. Bueno, ahora apaga. Le voy a aumentar un poquito. Ay, al 160 le voy a aumentar. No me voy a ir tan a las nubes. Chill. Vamos chill. Si llegando a chill podemos ahora sacar fácil 300, 400 en estos 160. Así que bueno, vamos a ver lo normal. Sin fase spin, sin nada. Porque es una vez un poquito más cara esta. Conectan rojos. Si bajan naranjas, conectan naranjas. Si bajan verdes o violetas, faltó un violeta más. No pasa nada. No pasa nada. Tenemos un par de ahí. Están manchaditos. Ahora me tiene que dar sí o sí. Y ahora estamos complicados. Ahora estamos complicados. No me da ninguna. Uf, creo que ahora hay que subir la bet, me parece. Señoras y señores. Señoras y señores, me parece que ya tendré que subir la bet. No, 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 no. Necesitamos en la próxima urgente un retriever. Ya, chau. Bueno, me conectan acá los violetas. No, acá ya no me conecta más nada. Dos dólares de 160. Completamente olvidable. Voy a hacer una de 300. Se van a tener esos 85 más lo que dan en esta. O sea que estoy bastante jugado. Vamos, necesito tiradas buenas. Acá fácil, puedo ir más. 3K con 300. Estamos buenas combinaciones. Buenos multiplicadores. Por ejemplo, ahí ya tenemos el primero. Si bajan un par de rojos. Bien, bajan los rojos ahora. Son tres justitos. Cinco, perfecto. Falta más. Falta, falta, falta. Bueno, un par tenemos en el medio. Hay uno más para retriever. Ahí no sería un retriever ahora, ¿no? Jota, eso no va para un retriever. Bueno, me metieron ahí un par de violetas. Si me bajan de corazones, no me bajó ninguno. Muchos violetas, me encantó. El tema que tenemos multibajos ahora. Uno más y retriever. Uno más y retriever, ¿vos querés? Ok, bueno, los verdes. Tengo que mover ahí. Ahí, dale. ¿Vos? Última. Uff, es un tío. Bueno, tendremos que comprar un bonus de 400. Y que este nos pague un por dos, por lo menos. Porque no puedo comprar un bonus más chiquito. Un bonus de 450. Estamos con cuatro. Por favor, que venga el retriever. Si no viene el retriever, estamos en inconvenientes. Vamos. Buenas conexiones, buenos multis. Nada que muera acá. Pero bueno, fue una grande. Fue una grande. Bien acá. Tienen que bajar más los huesitos. Bien los huesitos. Tienen que bajar verdes. Bueno, bueno, bueno. Bueno. Más. Ay, no me bajó. Me faltó una más. Acá me faltó una más también. Bueno, lo conectan acá. Tienen que bajar muchos rojos. Rojos, rojos. Bueno, acá. Rojos, dale, hermanos. Me tienen que bajar rojos. Mirá todo lo rojo que hay. No me bajó un solo rojo, amigo. Por favor. Ay, me tengo que bajar. Nada, me están jodiendo. Me están jodiendo. Uno más y retriever. Me lo di a los primeros dos. Y no me lo quiso dar. No, hermano. No me puede matar así. Yo tengo una pega en vos. Subar, sos mi slot. No me podés matar a mí. Por favor. Uno más y retriever. Uno más y retriever, hijo de puta. Por favor, Subar, Rash. No podés matar a tu creador. Bueno, voy a hacer un par de camadas rápido. A ver si puedo recuperar algo. Bueno, gente, lamentablemente hice una tiradita más. Parecía buena, llegaste por tener un par de 32, pero no pagó. Yo sé que si lo hacemos de vuelta, el Subar Rush nos va a pagar 200 likes y traigo segunda parte de Subar Rush. Así que nada, gente. Recuerden que si quieren depositar ustedes en Rubet, código Asylum CSU, me ayudan mucho a tener beneficios exclusivos de ustedes. Y nada, nos vemos en el próximo video. Adiós.